Segundo bloque, toco y me voy, y vamos a hablar un poquito de full argentino. No lo hablamos, pero también estamos a mitad de fecha, entonces hoy dijimos, jugador de la fecha no. No. Porque estamos a mitad, pero hasta ahora, siendo el lunes a la noche, con cuatro partidos por jugar todavía. Estamos hablando de los dos de mañana y los dos de esta misma noche. Claro. ¿Jugar de la fecha hasta ahora tenemos? Para mí, Menéndez. Dejaría pasar, yo no me la voy a jugar. No, hasta ahora, hasta ahora, por eso es lo que pasó. Sí, Patricio alustó. No, bueno, para mí, hablando en serio, yo le pongo una fichita muy importante. ¿Al arquero? A Monetti. Al mono. Al mono Monetti era no, porque se lo venía criticando mucho. Se descargó, ayer se descargó. Sí, pero lo venían criticando mucho, quizás con un poquito de razón, puede ser que le está costando un poco más, pero lo venían criticando mucho y ayer se levantó bien y me parece que fue pieza importantísima para que Lanuga en un clásico, va, el clásico del sur, después de... Después de muchos años. No, y después de un campeonato muy malo. Y, bueno, fue muy celebrado, o sea, no es común que una hinchada festeje un clásico como si fuese un campeonato, digo, que salga a la calle, viste. No lo estoy diciendo a manera despectiva, igual no lo estoy diciendo a manera despectiva, pero eso habla un poco de también el mal momento que vive el hincha Lanús, que tiene algo como para poder descargarse después de un año tan de mierda, en donde vienen últimos, no pelean por nada, tienen una dirigencia desastrosa. Y no tienen luz. Bueno. Ni agua. Eso sí es despectivo. Pero es que para mí es más que nunca el... ¿Cómo es? Ay, no me sabe, me olvidé. Más que nunca. Me olvidé, me olvidé. Ah, el clásico te salva el año. Bueno, eso es lo que yo hablaba ayer con un amigo hincha de Lanús. Amigo de Lanús, escuchá lo que está diciendo Lucas, lo festejaron... No como un campeonato, claramente no lo festejaron como un campeonato, pero... No, pero salió una calle cierta unión. Salí a festejar. Porque el Anú no le ganó nadie todo el año, está último. Salió último del primer torneo, salió último del segundo torneo y le ganaron un partido de mierda a Banfield. Y claro, como es un clásico, se transforma en algo importantísimo y la gente lo festeja. Y aparte hay diferencia en las situaciones de ambos clubes. Está bien que Banfield no viene bien, digamos, pero viene mucho mejor que Lanús, o viene lo que fue el año de Banfield bastante mejor que Lanús. Entonces, sí, ayer la gente de Lanús tuvo un desagogo y el mono Monetti fue una pieza fundamental. Porque cuando hace el gol, creo que lo hizo Chávez, el descuento de Banfield que faltaban dos minutos. Un golazo, ¿eh? Sí, un golazo. A mí me da la sensación de que Lanús tranquilamente lo podía... Se lo podía empatar solo, claro. Incluso cuando Monetti tapa un bochón terrible, dije, hasta lo puede llegar a perder. O sea, pero bueno, después Monetti justamente la declaración dijo, ojalá que esta buena actuación le dé la confianza suficiente a esas personas que dejaron de creer en mí. O sea, ahí obviamente, sabiendo la interna que el otro día le mandamos un saludo a Lauchita de Acosta que nos contaba... Que no es el Lauchita de Acosta. Que no es el Lauchita de Acosta, sino que es Juan Curti. Nada, que hay muchos compañeros del mono que dejaron de confiar en él o que le dieron con un palo esa vez que se juntaron los hinchas. Y bueno, nada, ojalá que el mono Monetti, que supo ser un gran arquero, vuelva a estar... No se retiró todavía. No, supo ser un gran arquero, estamos hablando a nivel futbolístico. Sí, sí, llegó a ser uno de los mejores de América, incluso, con ese Lanús que peleaba... Sí, estaba en ese Lanús que peleaba arriba. Bueno, fue como un arquero campeón. Es increíble el arquero campeón que lo quería todo el mundo de Lanús y después... Después vino Andrada. Después vino Andrada, está bien. También porque Monetti se lesionó jugando un fútbol tenis con los amigos en un cuarto de final de Copa Libertadores. Eso también hay que decir. La gente de Lanús ahí medio como que lo agarra... Son los jugadores que me gustan a mí. Pero hablando del nivel futbolístico, supo ser en los 2016 un arquerazo. Y otro jugador muy importante a esta fecha para destacar. Muy importante a esta fecha, sí, pero en su partido, Rodrigo Garro, el taller que... Cada vez que hace goles son goles lindos. Tiene prohibido hacer goles feos. Los dos goles que hizo ayer contra Colón, dos golazos. Terrible. Así que también, para destacar al ex hombre de instituto. ¿Y a mí no me vas a preguntar? ¿Y a vos? Decime. Yo quiero hablar de mí. ¿Y Menéndez? Menéndez. Ah, ya lo habías dicho. Pero se está jugando ahora, mirá si... Hermanos, se está jugando ahora. Ahora. Vamos a hablar con el día del lunes. Te digo, claro. La nota de Tucumán. La nota de Tucumán. Pará, 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 hincha de boca. Hincha de boca, hincha de boca sucio. Que quiere quemar. Mirá, hoy veniste azul y amarillo, ¿no? Pero sí. En la gancha. Sirve por el recorte, pelotudo. Ganó a Trico Tucumán. Partidazo de Menéndez. ¡Tien, Polaco! Partidazo de Menéndez. Que vamos a resaltar los dos goles que metió, ¿no? Sí. Dos goles en el primer tiempo. En el primer tiempo. Es increíble, es increíble. Robá, robá que termine con Atlético Tucumán ganando porque si no es un clipazo. Escuchame, porque para mí la figura hasta ahora. Doblete ante Argentino Junior que también pelea la punta. En la paternal. Pelea, pelea en la paternal. Y si te pones a fijar los partidos que hubo en esta fecha, salvando el Clásico y el Boca-Huracán, que también es otro partido que pelea por la punta, el argentino-Atlético Tucumán es bastante importante. Sin duda. Y un doblete ante un... Son dos equipos allá arriba. Claro, por eso. Yo lo pongo como figura a Menéndez. Es más, hasta partido bisagra, capaz. Que Atlético Tucumán le permite seguir soñando y peleando allá arriba. Sí, y me parece que si llega a ganar lo deja fuera argentino en el campeonato. Pero bueno, justamente hablando de la pelea, hay dos equipos grandes que están en esta pelea sacando a Boca, que está bien arriba, pero digo, River y Racing. River que con el triunfo contra San Lorenzo quizás se vuelve a acomodar un poquito. Y Racing que le ganó con lo justito aplastense, pero también vuelve a ganar y vuelve a acomodarse. ¿Pueden salir campeón todavía River y Racing o están lejos los dos? Ah, buenísimo. Por cómo es el fútbol argentino, yo creo que sí. Por cómo es el fútbol argentino, por el nivel que se muestra y porque Boca hace... Sí, porque es muy regular. Hace cuatro fechas Boca, Atlético Tucumán, llevaba como 15 puntos a Boca y ahora Boca está puntero. No, total. Hay que esperar el resultado de mañana de gimnasia. Pero sí, tranquilamente, tranquilamente se puede dar un batacazo. Yo lo veo muy difícil, o sea, yo hablo en cuantanúmeros después. No, a ver, River hoy tiene... Lo veo muy difícil, muy difícil. River tiene 32, en cuanto a puntos está lejos. El tema es que la jerarquía de jugadores la tiene. Claro, por eso te digo, a Boca le pasó lo mismo. Y yo creo que a Boca le termina pasando lo mismo de que Boca está completamente afuera del campeonato y por tener más que el resto, que es lo que repito siempre, para mí, a mi manera de entender, tiene más que el resto y no hace que Boca hoy en día esté allá arriba. Mirá, a River, para ganarle, te voy a tirar el secreto de la Coca-Cola. Ah, bueno. Tenés que saber, tenés que estar bien planteado, bien planteado. Me va a salir bien sentiadeño, bien plantado. Hablaste con el negro Ibarra. Hablé con el negro Ibarra. Tenés que estar bien planteado y con un poco de suerte le pude llegar a ganar. No, no, hablando fuera de joda, tenés que estar bien plantado. Porque River no es el River que deslumbró hace poquito, es un River que le está costando y obviamente, siendo River, y obviamente con el sello de Gallardo, te puede ganar los partidos. Vamos a repasar un poquito los partidos que le faltan. Talleres, Patronatro, Upa, cómo me estoy trobando. Argentino Junior, Estudiantes, Patronato otra vez. Platense, Rosario Central y Racing. Cada uno de Patronato es por Copa Argentina. Y después de Patronato... Qué poca de mierda, Bolívar o los Mosquitos. Después de Patronato... Después de Patronato le tocó a Boca en Copa Argentina. Porque pasan los dos a semi. No, bueno, pará. Los partidos hay que jugarse. Bueno, pero a ver. A Talleres, River le gana. A Patronato, no sé, porque el Milan de Paraná es implacable. Argentino Junior, partido trascendente. Creo que también lo que tiene River hoy, y estando Gallardo en el banco, fuera de los futbolísticos, el rival tiene las ganas de ganarte. Tiene ganas de ganarte. Todo tiene ganas de ganarte. Gallardo. Uno le quiere ganar. No, por supuesto. Porque son los rivales a vencer en el fútbol argentino. Por supuesto. Estamos los dos mirando para arriba, a ver si lo encontramos. Odio los Mosquitos, perdón. Yo no puedo dormir sin Mosquitos. El patonúmero, yo no lo veo tan lejos igual. A River. No, no lo veo tan lejos. O sea, está a cuatro puntos hoy de la punta. Hay que ver, repito, hay que ver mañana la gimnasia. Seis, seis. No, sí tiene 32 y Boca tiene 36. Aldo que va en este momento tiene 38. 38. Ok, está a seis puntos. Son dos partidos. De que ahora está primero, no lo sabemos. De que por ahora está primero. Está a seis. Y no, o sea, en puntos le da. El tema es que, bueno, se tiene que caer Boca. Por eso es lo que yo te digo, que es difícil. Se tiene que caer Boca, se tiene que caer Gimnasia, se tiene que caer Atlético Tucumán. No, y tiene que levantar River, creo también. Me parece que lo que decía Andrés, yo era, tiene la jerarquía para ser el campeón. Ahora me parece que quizás en el juego está costando un poquito más. Me parece que el otro día con San Lorenzo... ¿Sabés lo que me pasó ayer? Lo que vi yo ayer. De un equipo que técnicamente le sobra, lo decía a él, ya en el calentamiento te dabas cuenta, hasta en la manera de caminar yo decía, camina más rápido. Me daba la sensación de que tenían... A mí me pasaba lo mismo cuando vio el Flamengo. Tenían una... ¿Viste cuando decís, este equipo tiene una marcha más que el rival? A mí me pasaba ya que River corría y yo decía, che, loco, ¿qué onda? ¿Por qué juegan tan rápido? O sea, no es normal. Pero después, en el resultado, lo que fue el trámite del partido, no es que lo recontrapasó por arriba San Lorenzo y San Lorenzo clagó de pibes. Es verdad que San Lorenzo después no jugó absolutamente a nada y pudo llegar al arco después de que le echen un jugador arriba. Che, y la de Blandi para vos, ¿qué es? Pues yo no jugaba... Mirá, sabía que me ibas a preguntar de eso y dije, voy a responder con las plumas negras o voy a responder tratando de ser lo más objetivo posible. Yo porque se lo pregunto a mucha gente porque es una jugada realmente... Es polémica, es muy polémica. Es muy polémica. Yo te voy a decir, respondiéndote de las plumas negras, te digo, lo empuja. Lo empuja. Lo que pasa es que después, respondiendo más del lado de la objetividad, antes de que Casco lo empuja a Blandi, Blandi ya estaba en Usain. Entonces es como que ya desde que nace la jugada, ya listo, ya dio el pase, después Casco lo empuja, sí, pero el jugador ya estaba inhabilitado, ¿me entendés? Sí, es verdad que lo que hace Casco es dejarlo más en evidencia en Upside y ahí se nota más. De hecho, no te digo que fue uno de los goles que más grité en mi vida. Sí, fue más o menos como... Es muy parecido al de Wain, además, ¿viste? Se me vino ese flashback. Es muy parecido al de Wain. Se me vino ese flashback. Y agarra y me dice, che, mirá para allá el Leiman. Para mí realmente, con el reglamento de hoy y con el VAR de hoy, es penal. Es el famoso penal de VAR. Pero, ¿por qué sería penal si...? ¿Por qué lo empuja? No, pero, ¿por qué sería penal si...? Le pone, le pone... Si estaba Blandi habilitado, te digo, sí, es penal. Porque justamente hace que la jugada se transgibirse toda. Casco, ¿me entendés? Lo empuja Casco. Pero como ya Blandi estaba en Upside, antes de que parta el pase... Está bien, pero cuando apenas... Casco lo empuja a Blandi cuando apenas sale la pelota. Sí, por eso. Entonces, no sabemos si Blandi va a intervenir, si va a intervenir otro o no. Por eso digo que es penal. Y lo que pasa es que el pase es para él. O sea, es muy evidente. Está bien, pero a lo que voy... Si Blandi corre para adelante y no va con intención de jugar la pelota... Porque por ahí Blandi va corriendo para adelante y la va a dejar pasar. Ah, bueno, viendo... Está no, ¿sabes? Sí, viendo ese punto de vista... Y ahí lo... Es un penal bar porque es un empujón. O sea, realmente si Blandi se caía, se tiraba, mejor dicho... Iban a ir al bar, iban a verlo. Después veríamos si lo cobraban por el Upside o no. Pero iban a ir al bar. Blandi, obvio, no se tira porque entiende que tiene la pelota adelante y que la tiene que meter. Exacto. No, no, sí, tal cual. Bueno, concuerdo con el muchacho. Concuerdo con Miguel Simón. Perfecto. Ah, lo único que quiero, lo primero que quiero decir en realidad por Arias es lo de Arias, que todos sabemos que le hizo un gestito de idea a la popular de la tenencia. No me quedó muy claro el gestito. La proposición de matrimonio. Claro, me gusta más. La proposición de matrimonio. Bueno, que fuera eso, después cuando declara Arias que pide perdón, que dice, bueno, seguramente me sancionen algunas fechas, para mí tendría que haber terminado. Ah, y a los cuatro boludos que me putearon, la tienen bien adentro, ganamos 1 a 0, tarado. Nos fuimos con los tres puntos. Tenía que haber declarado así. Ya, total, si te van a dar una, que te den dos. Ah, igual, justo cuando pasó pensaba. Yo si fuera Arias, realmente, ¿viste cuando te acercás que los arqueros tienen la toallita ahí y la botella, yo me acerco, agarro las cosas y lo mío le digo, me fui con los tres puntos para casa. Me doy media vuelta y me voy. Y nadie me puede decir nada, porque eso no lo graba nadie, no lo ve nadie, no me va a sancionar nadie, nada. Y el otro se quedó más caliente que vos. Claro. Porque no te podés responder. No, tal cual, tal cual, tal cual. Más fácil, ¿o no? Y yo no te tendría de abogado cuando vaya a Comodoro Pi. No, Arias. El abogado, claro, el abogado, bueno, el futuro abogado estuvo presente ayer. Claro, estaba del otro lado. El doble casaca. Estaba del otro lado igual, estaba del otro lado, no estaba de ese lado. Así que él no lo insultó en ese momento, lo puede haber insultado. Estamos hablando de Jimmy Utrón, ¿no? Sí, estamos hablando de Jimmy Utrón. Bueno, ahora sí, ¿vamos a una tanda? Vamos a una tanda, perfecto, y ya venimos para el último bloque. Para hablar de la serie A. Hace mucho que no hablamos de la liga italiana en este canal. La mejor liga de todas. Sí, sí, sin dudas. Seguinos en...